Kaiso, vamos a hacer este acto, que muy chulo, ponemos la flecha aquí y disparamos, cogemos la flecha, que es un estacico, muy sencillo, muy fácil. Comenzamos, un globo azul pinchado entero, pero no sin mucha fuerza, no dejadlo muy lleno, porque igual no podemos trabajar con él. Veis un poquito aquí, hacemos de extremo y hacemos una bola, y la giramos, juntamos esta con esta. Hacemos otra bola, y giramos esta con esta. Ahora tenemos que calcular la mitad, pero dejando aquí una bola, que será luego la que metamos aquí. Sacamos la mitad, y giramos. Ahora tenemos que tirar una bola de este lado, y otra bola de este otro lado. Vamos a este lado. Y ahora, la del otro lado. Si os equivocáis, luego ya nos coincidirá bien esto. Pero un poquito cuidado. Ahora vamos a hacer una espiral. Vamos a agarraremos este globo por aquí, y este aquí. Hacemos la mano, así, y este giramos como una moto. Y con este otro vamos repartiendo el globo. Ahora aquí hacemos una bola. Pasamos por el medio. Y aquí tenemos esto. Contra más fuerte sea, mejor vamos a tener, que va a tener mejor tensión en el alto. Pasamos un globo azul claro, oscuro, y le calculamos cinco dedos. Y aquí. Y aquí. Tenemos que hacer que este sea, que no sean los tres iguales. Que este sea, que sería, uno, sea un, no sé cómo explicarlo, 0,5 sería. Sería medio. Medio dedo más pequeño. Como luego vamos a hacer aquí un nudo, a ver si estos dos son iguales. Vamos a una tijera. Cortamos. Y cortamos. Este lo guardamos. Estos dos. Acerco. Hacemos un nudo. ¿Veis? Y limpamos. De esta forma, aprovechamos todo el globo. Luchamos. Dejamos suficiente de pibras para hacer un nudo. Temos uno. Y desde el final, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo siempre. Lo mismo. Lo haremos. Lo! En el otro lado, buscamos cuál tiene más boquilla. Y en el que está bien sujeto, hacemos como en el caracol. Enrostamos, apretamos y soltamos. Si, dos veces. Y aquí lo mismo. Damos calor. Y soltamos. Ahora, hacemos de aquí la boquilla. Y la ponemos feliz. Procurando no meter mucho globo, porque luego tenemos que dejar sitio para hacer la torre. Ahora vamos a hacer como en la guitarra. Vamos girando el globo sobre sí mismo. Así tenemos aquí bien lo mismo. Nada, quiero dar las gracias a rajar el globito, que me está echando una mano para hacer esta figura. Desde la página, todo en globos. Vamos. Es una gente muy baja. que cuando yo no sé algo, gustosamente, me enseñan. Bueno, mejor dicho, nos enseñan a todos. Tenemos aquí el barco. Esta es la página que os estoy comentando. Todo en globos. Todo en globos.com Muy buena gente. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Tenemos un globo rojo. Hinchado. Hinchado. A cuatro dedos. Hacemos una bola. Y la giramos. Lo mismo. Hacemos otra bola. Y giramos. Esta es la misma. y la giramos. Procuramos. Procuramos quejar la boquilla debajo. Para que no se meta con la corda. Damos rojo. Calculamos. Veinte. De aquí. Hacemos una bola. Y la giramos. Hacemos otra bola. Ahora calculamos unas tres dedos. Mordemos. Mordemos. Y aquí tenemos la flecha. Ponemos el arco. Y disparamos. Y nada. Si sabéis alguna figura, podéis mandarla a mi correo. Fendisholdi.com Y así poco a poco me enseñéis vosotros. Y ya sabéis, como formilla aprendo, aprendemos todos. ¿Vale? ¡Vamos!